Este es el mejor programa para convertir vídeo y audio. Se llama Shutter Encoder, y al abrirlo te aparecerá una ventana como esta. Aquí puedes agregar los archivos de vídeo o audio que quieras, y aquí puedes seleccionar la función que quieras realizar. Puedes extraer sonido, convertir a códex de edición como ProRes o Cineform, de salida como H.264, puedes crear secuencias de imágenes, GIF, grabar DVD o Blu-ray, detectar espacios vacíos en un vídeo, o incluso descargar vídeos de internet, como por ejemplo The U... Además, puedes aplicar cortes y un montón de efectos a tus vídeos usando la opción de editar contenido multimedia. También puedes aplicar LUTs en colorimetría, transiciones, asignar un tamaño para que se ajuste el bitrate automáticamente, y un sinfín de cosas más.